Una noticia. Apenas el pasado 6 de noviembre el Dr. José Manuel Mireles Valverde, subdelegado del ISTEN Michoacán y ex líder de los autodefensas. Dio a conocer que había dado positivo a la prueba del COVID-19 y hoy en redes sociales han reportado que debido a complicaciones en su salud el galeano habría sido internado en terapia intensiva. Fuerza Dr. Mireles Michoacán lo necesita es uno de los mensajes que muestra una serie de fotografías colocadas en una fanpage de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en la que se da a conocer el delicado estado de salud en el que se encontraría el llamado Dr. Mireles. Además de las fotografías en las que se ve a un grupo de personas encendiendo veladoras, algunos de ellos con vestimenta propia del sector salud, También se hace una invitación a la sociedad en general a participar en una cadena de oración con la finalidad de pedir por la salud del galeano. Escribió el Dr. Mireles en su cuenta de Twitter al dar a conocer su estado de salud la noche del 6 de noviembre. Desde entonces, solo ha retuiteado mensajes, siendo el último a las 11 de la mañana de este domingo. Se lee el inicio del mensaje colocado hoy en redes sociales por un grupo de amigos y colegas de José Manuel Mireles. Asimismo, añaden que los mejores amigos se hacen presentes en momentos desoladores provocando emotividad, aliento y finalmente emiten otro mensaje con buenos deseos hacia el Dr. Mireles. Amigos y colegas del Dr. José Manuel Mireles Valverde han hecho una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación ya que se encuentra en terapia intensiva tras dar positivo al COVID-19. Foto Puerto LZC Forever Dr. Mireles Una mirada a su trayectoria José Manuel Mireles Valverde cuanta actualmente con 62 años de edad, tiene título profesional como médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y una maestría sobre viva racida en la Cruz Roja de Arizona. Y es en la última década cuando su nombre ha tomado gran relevancia en México derivado de su constante lucha contra los grupos criminales que en ese entonces se quejaban al estadio de Michoacán. Entre ellos los caballeros templarios, grupo que ya le habían secuestrado a él y habían asesinado a varios miembros de su familia. A pesar de ser un médico de profesión, él nacido en Tepalcatepec, Michoacán, se unió a la gente de los pueblos ubicados en la llamada Tierra Caliente y con armas en mano defendió su propio patrimonio y el de la gente que acudía a su llamado, logrando así colocarse como líder de los llamados autodefensas. Sin embargo, esta lucha por el bienestar de su gente y la del pueblo le costó cuatro años de su libertad, pues bajo las órdenes de las autoridades de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, El doctor Mireles fue detenido en 2014 en el municipio de Lázaro Cárdenas. Tuvo que pasar cuatro años tras las rejas para que un juez federal ordenara su libertad en julio del 2018 ya que no le fueron encontrados indicios o motivos suficientes para imputarle algún delito. A un mes de su liberación, José Manuel Mireles recibió el doctorado honoris causa por la Universidad del Norte de Tamaulipas y al mes siguiente recibió el doctorado honoris causa por el claustro doctoral iberoamericano. Las experiencias que el galeano vivió como líder del grupo de autodefensa comunitaria han quedado plasmadas en su libro Todos somos autodefensas, el despertar de un pueblo dormido, el cual publicó aún estando preso. Al volver a su tierra, Michoacán, el galeano se ha incorporado de nuevo al servicio público, siendo su último cargo como subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, en donde se ha visto inmiscuido en polémicas por algunas declaraciones dadas en eventos públicos, las cuales han sido catalogadas como machistas. Debido a que en 2021 serán las elecciones para elegir al nuevo gobernador del estado de Michoacán, se ha mencionado como un probable y fuerte contentiente al ex autodefensa José Manuel Mireles Valverde, quien se postularía bajo la bandera de Morena.